¿Quién es ese? Ocesión con Fari, si no es de la buena Yo no me pongo los cari, 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 loqui, loqui Me dicen el trotti Es de una pista que estamos botando los croquis Ellos están pegados por ellos, se les vence el coqui Hay quien, tú sabes, no lo voy a pegar ya De un live, de una banda Yo me el sequía, dirá Claro, porque llegan de que que hoy En alto no lo bregamos Y todo el tiempo no lo bregamos Yo no me pongo los cari, cari, loqui, loqui, loqui Me dicen el trotti Que estamos botando los croquis Ellos están pegados por ellos, se les vence el coqui Ok, tú vas a decir eso Ellos están pegados por ellos, se les vence el coqui Sí Ahí pula gente de afuera Llegó yo Frank y fue abajo Ahí está que se sabe Con Atalí Javier El del video Yo tengo mis menores, mira que están activos, mira Un menores de esos Que quiera grabar un disco con fecho Que me tire Y ya Dirigencia Nada más tiene que tirar Y al lado Y ya Comoño, Homel Por lo que sea algo Por lo de un principio, Leo Que para yo hacerle algo Oye, no va a haber tiempo Porque tú sabes que es usted Yo tengo metido en un disco Que lo subió otro día Pero tú estábado Porque yo te voy a montar eso ahora mismo No, de un principio, de un principio De un principio, Leo Leo, de un principio Leo, de un principio Leo, de un principio ¿De de abajo? ¿De abajo de ella? Sí, ¿y por qué no me cogiste a mi compadre? Yo te estaba grabando también Dale Sí, dale Tú estabas ahí Yo te estaba grabando ¿Por qué tú terminaste de irlo conmigo? Si, cojo Dale, vamos Si, si, copa, ta Y la puedes dejar abajo Prende Y prende Ey, ey, ey Tú el que fuma Tú el que fuma Tú el que fuma Tú el que fuma Y, y Ey, ey, ey Fumeta, fumeta Ah Y, ey, 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 ey el que fuma viene mari para el party yo no me pongo los cari cari los croquis el coqui tan roti cuando me hicieron el dope el toti mejor dicho el toto escucha que psicopatada dale algo en el intro también que fue tengo que hacer la entrada la entrada es la salida oye el cherry ya no come nada porque tiene los dientes ahora leo pon la vaina afuera ya lo loco ey edu ya yo termine aquí pero mira vamos a hacer lo del cherry si porque no deje que va a ir la gente para acá crazy ahora sigan a leer el promoción que está aquí al lado de nosotros soy yo leo como también vamos a romper espérate me cuadra esto ya que falta tu vuelso aquí lo pongo como te dice el fecho cherry ven para salir cherry 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 ven para que tu monta eso y un pronto ven oye cherry oye tú el que fuma con la mano arriba y tú el que parque la puerta deja abajo en un vaso como un diente de agua es mejor que el cherry diga según mis cálculos es mejor psicopata cojan todos los memes vamos de pariguaño eso no me gusta de un cigarro póndeme un bate póndeme una vaina si no ven 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 me va a montar eso vamos y yo el baño y yo el baño Sigue ahí mismo, después del fecho ¡Qué maldito en drogue! ¡Qué maldito en drogue! ¡Qué maldita nota! Dale ¡Dale! ¡Qué maldito en drogue! ¡Qué maldita notaste! ¡Después que le doy! ¡Dale! ¡Dame escuchar! ¡Tú estás perdido, loco! ¡Qué maldita notaste! ¡Pues que me arrebato! ¡Rompo, po! ¡Dale, Leo! ¡Es el flow! ¡Que no, compadre! ¡Tú estás cantando una loquera! ¡Como es el coro! ¡Rima, rima bien y ya! ¡Loco! ¿Cómo estás bien? ¿Cómo estás entrando? ¡No! ¡Tú estás fuera! ¡Como es el coro! ¡Vamos a hacer el coro! ¡Ahora tú! ¡Vamos a hacer el coro! ¡Vamos a ver! ¡Eso como lo tienen la pega duro! ¡La pega duro en esta vuelta! ¡Vamos a hacer que yo entro siempre! ¡Sí! 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 ¡Vamos a grabar ahí! ¡Qué maldito en drogue! ¡Qué maldita nota! que maldita en drogue, que maldita nota, despues que yo le doy le doy un, tu sabes, es el flow, es el flow no, es el drogue y la baima, el drogue el disco, el drogado leo, que maldita en drogue, que maldita nota esto rapea duro che, eso tambien tranquila que maldita en drogue, que maldita nota, despues que se lo meto yo le digo a su maldita madre, que maldita nota, despues que se lo meto yo le digo a su maldita madre ok, grab, 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 grab Me gustan con su cuarto que no anden rota para de una bella y cumpirle la chocha Es el flow, tranquilo Esa melodía Leo, que estoy buscando melodía Estoy quieto, melodía, venida Pero yo caí Por lo que está bien ¿Sabes? Y qué melodía, oye Dale que me vengo Dale que me vengo Dale mami chula que tú estás Dale que me vengo ¿Qué maldita nota? A ti te gustan tiguerones que te enroca, te enroca Ven, dale, dale un flow así A ti te gustan tiguerones en alta que siempre te... A ti te gustan... Dale no No se vayan, quédense ahí porque ve al Jerry grabando uno todos los días que ustedes ven eso A ti te gustan tiguerones... Ok, ven Ya me escuché al principio, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué gusta lo que estás diciendo? Con el Discord Ahí la bola se extiende hoy ¿Que te gustan tiguerones? A ti te gustan tiguerones A ti te gustan tiguerones No, 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 no No me vamos a grabar, sepa no daño el día No me voy a grabar a ver con el Fori El Fori está ahí todavía Tranquilo, es del Kilo, tú vas a ver ZM, está el Fori aquí Cuando te digas, pómelo, siempre pómelo a mí Oye, escuchame Pómelo a mí ahora Ahí, por aquí, por aquí, por 43, 47 Cuando tú te lo mamás, ayer le hiel de la boca Ven, trabé, tranquilo Tranquilo, compañero, oye, tío, vamos No, 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 che No, 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 que son melodías Ah, pero tú no te vas a encontrar la melodía ¿Qué le onda eso? Dale un chupetón, que nos gusta que la coca Dale un chupetón, dale un chupetón No, le gusta a ella, está mejor Ella me da un chupetón, se perica con la coca Es el flow, le voy a decir Ella me da un chupetón y se perica con la coca Dale No, de vaina de droga, no Mejor morbo de mujer y vaina Me da un chupetón Ni que le llegue de la boca, ni nada de eso Ella me da un chupetón con pastillas Y coca y como quiera se me para ¿Por qué está media loca? Dale un chupetón con pastillas y coca Ella me da un chupetón con pastillas y coca Dale un chupetón con pastillas y coca Cuando yo la agarro, tú sabes Leo, dame un chupetón con pastillas y coca Ella me da un chupetón con pastillas y coca Eso, dame un chupetón con pastillas y coca Ella me da un chupetón con pastillas y coca Es loca con la molly Loca con la... Tú sabes, es así, Leo Me da un chupetón con pastillas y coca Es loca con la molly Dame un chupetón con pastillas y coca Dame a escuchar el principio del cherré la nota cuando tú te pegas de super super la nota cuando tú te pegas del rabo una vez así yo tengo una tabla yo tengo una tabla con dos y clavos si yo tengo una tabla y tengo clavos y clavos y cómo va a sentir que ya de que tenés micro y vaina chiste y nosotros lo tenemos todo ya yo tengo una tabla y te voy a clavar los clavos yo tengo una tabla y te voy a clavar los clavos si no tienes moni yo no te lo clavo si no tenemos que no te lo clavo como un mago leo leo pablito para un clavo un clavito clavó paulito un clavito clavó paulito ok, grabame y leo, monta eso grabame, si grabando grabame, si grabando grabame, grabame grabame leo, grabame si no te me vas a llevar la llave hoy, cuando tienen eso yo le llevo la llave a uno de la guagua los cuartos en alta yo salgo a buscarlo venga, venga, venga la vena esta picante hoy los cuartos en la calle yo salgo a buscarlo ok, grabame los cuartos en la calle yo salgo a buscarlo después que yo la chingo me da y le falo es el flow, su amiga me da falo dale ahí eso, eso es falo falo, eso es falo ok, dale tu no sabia lo que es falo chery, tu no sabia lo que es falo falo no no tranquilo no tranquilo tonto leo 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 yo le voy a guardar yo le voy a guardar es el mismo para seguirlo youtube hay un flow hay un flow hay un flow hay un flow que maldita nota que maldita nota yo le digo modofoca escupile la chocha no yo salgo a yo salgo calo falo en el intro dale según mis cálculos según mis cálculos en el intro Shery que maldita ¿se ha acabado ya oíte? ¿se lo ha quemado León? se lo han quemado Leo se lo ha dicho un par de veces fue el flow de Leo He un flow según mis cálculos parfois a poli a poli según mis cálculos según mis cálculos la yema según mis cálculos según mis cálculos en un sencillo pero ahora se peló ahí y y y y y y y y y no fue leo porque fuma porque fuma porque fuma porque fuma porque fuma ¡Talentor que fumar! y 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